Hay las lluvias que estuvieron cayendo, señores, en horas de... Bueno, ayer en la noche, domingo, produjeron crecidas de ríos y cañadas en los municipios de Montellano, miren, y Sosúa. Sí, estábamos necesitando un poco de lluvia, pero para algunas comunidades esto representa a veces una tragedia. Esto provocó entaponamiento ahí en el tránsito por más de tres horas en la vía alterna construida por el Ministerio de Obras Públicas, por lo que dicen temer que se continúen produciendo estos inconvenientes debido al retraso en la construcción del Puente Cangrejo sobre el río Camú, eso queda ahí en la provincia de Puerto Plata. Algunos vehículos tuvieron que ser rescatados en momentos en que eran, pues, arrastrados ahí por la corriente de ese afluente, ya que sus barandas colapsaron por lo que aprovecharon para exigir a las autoridades de obras públicas la terminación de ese puente, el Cangrejo, o de lo contrario, tomarán medidas extremas, muy extremas, así amenazan.